No, 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 no. Alumnistas de lujo y con el alma del pluralismo y el sello de independencia de Editorial Perfil. Reperfilar, de lunes a viernes, de 19 a 21 horas, por el aire fresco de NETUR. ¡Super fin de semana Coto! Más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Hellman's, Nescafé y Genol. Y en desodorantes corporales, shampoo y acondicionador DAP. 2x1 en agua mineral, Sierra de los Padres, botellas por 2 litros. 3x2 en Heineken y en marcas seleccionadas de jugos en polvo y cervezas. Además, 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. Antitranspirante levanta soga escalón. Antitranspirante tonifica, gira, seco. Saque, sartén, sigue, fresco. Ritmo, lucha, buceo, nado. Movimiento, movimiento, movimiento y... Todavía seco. Estación al amanecer. Estación al abrigo. Al cuidado. Estación al trabajar. Al ahorrar. Estación al seguir. YPF. Estación al servicio. Tu pelo puede superar el daño. Dar prueba que sí. Expusimos los pinceles a daños extremos. Y luego tratamos un pincel con DAB. La diferencia es clara. DAB es insuperable la regeneración del daño.